bienvenidos a electrónico automotriz desde cero en este vídeo veremos cómo probar el conector OBD2 con multímetro el conector OBD2 es la conexión que recibe y envía la información disponible que existe entre la computadora del auto y el escáner del mecánico es decir que por aquí se reciben los datos que tiene la computadora y puede enviar la información que recibe del escáner hacia la computadora es decir es una información de ida y vuelta por medio de este conector este conector tiene 16 pines cuáles son los pines estos agujeritos que se ven aquí tiene 16 y están enumerados cómo se cuenta cada pin se cuenta desde arriba de izquierda a derecha y seguimos con el de abajo igual de izquierda a derecha o sea que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este es el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 para que el conector OBD2 funcione necesita de dos tierras y una corriente las dos tierras están en los pines 4 y 5 sería 1, 2, 3, 4 esta es una tierra y 5 esta es la otra y la corriente la encontrarás en el pin número 16 aquí está la corriente y aquí están las dos tierras entonces para probar las tierras y las corrientes del conector OBD2 vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa ahí está listo bueno y para probar para medir el voltaje esta punta negra que es la punta de tierra es la que vamos a poner en el pin 4 y la punta roja que es esta la vamos a poner en el pin 16 es decir punta roja en la corriente en el 16 y punta negra en el 4 en la tierra y colocándolas así nos debe de dar nuestro voltaje de batería bueno miren ahí estoy colocándolas en el 4 y en el 16 y en nuestro multímetro nos da 0.00 o sea que no, no existe ni tierra ni corriente ahora cambiamos al 5 y al 16 y tampoco, entonces este conector OBD2 no está funcional estos pines 4, 5 y 16 deben de tener tierra y corriente ya sea que tengan el switch apagado, cerrado o abierto eso es indiferente, debe de haber dos tierras aquí y una corriente acá bueno ahí estoy tocando la terminal 4 y la terminal 16 o sea tierra del 4 y corriente del 16 y vemos un voltaje de 12.87 voltios ahí estoy tocando la terminal 5 y la terminal 16 y vemos que tenemos un voltaje de 12.87 voltios que es el mismo voltaje que tenemos en la batería ahí está 12.87 estamos probando negativo y positivo de la batería tengan mucho cuidado cuando instalan un estéreo porque lo que hacen los instaladores es tomar la tierra o la corriente de aquí de este conector ¿por qué? pues por la cercanía por el fácil acceso agarran las tierras y las corrientes de aquí pero ¿qué pasa? que si tú tienes un corto en tu estéreo recuerden que esta es la comunicación entre el escáner y la computadora o sea un corto en el estéreo se va directo a su computadora y pues la van a quemar por lo anteriormente dicho antes de conectar tu escáner caro debes de conectar un escáner barato un lector de códigos o un probador de conectores OBD2 para verificar que esto esté trabajando correctamente y evites que se funda tu escáner caro entonces por mi parte es todo suscríbase al canal y nos vemos hasta otro video